Hay una manifestación de estudiantes que se está registrando en diferentes puntos de la ciudad de Asunción. Uno de los cruces, en este caso es de la calle General Díaz e Independencia Nacional, aquí cerca del diario, también cerca del Colegio Presidente Franco Sería. Estos estudiantes que están marchando, exigiendo una mejor calidad en cuanto a la educación. Hay un equipo de ABC Televisión que está enviándonos imágenes desde frente a uno de los colegios, Roberto. Sí, señor, vamos a ver cuál es el reclamo que se está realizando, alumnos secundarios. Vamos a tener a Lorena Ponte, que ya está con nosotros. Lore, qué novedades hay ahí. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos en la marcha de los estudiantes del FENAES. Vamos a tratar de conversar con algunos de los estudiantes para ver cuál es su opinión respecto a esto. ¿Qué es lo que están solicitando ustedes? Que se cumplen los derechos. ¿Cuáles son los derechos? El boleto estudiantil, que tenga valor. ¿Cuáles son específicamente los derechos? Estudiar. El boleto estudiantil, queremos el boleto estudiantil. Creo. ¿Otra cosa? Queremos también el almuerzo, el almuerzo diario queremos también. ¿Cierto? Nosotros tenemos ames y colegios, no tenemos más a comer, por favor. ¿Galleta? Leche, leche y galleta falta. Al parecer los estudiantes como que no tienen muy entendido qué es lo que quieren. Coméntanos específicamente qué es lo que están realizando. Muy buenas tardes, yo soy Sofía Silvero y hablo en nombre de todos los colegios. Exigimos el almuerzo escolar gratuito para todos los de la educación médica. Por el cumplimiento del boleto estudiantil y el carnet estudiantil. Porque ellos dicen que tenemos ese carnet, pero no lo tenemos. Estamos cansados de pagar ese 2.400. Por el mejoramiento de la infraestructura de los colegios. Ya no queremos que el colegio se nos caiga encima. Estamos cansados. Por la democracización del colegio. Por el uso correcto del bonacide. Otra de los pedidos que están haciendo también es tener mayor infraestructura. Justamente lo que decía. Por el mejoramiento de la infraestructura. El colegio se nos cae a pedazos. Los baños están desechos y estamos cansados de ellos. Es imposible estudiar también así. Es imposible. Nosotros somos el mañana. ¿Pero qué se va a hacer en el presente si no hay una mejor educación? ¿Ustedes por esta movilización no están perdiendo clases? No. Esto se va a hacer hasta la una y después nos vamos a ir al colegio. ¿Son todos alumnos del turno tarde? Todos alumnos del turno tarde, del turno mañana y del turno noche también nos estamos acoplando. Porque todos tenemos la misma causa. ¿Cuál es tu nombre? Sofía Yelen Silvero Matos. Soy del Centro Estudiantes de Comercio 1. Muchas gracias Sofía. Buenas tardes. Compañeros, Antonio Roberto, como verán. No todos los estudiantes que están en esta manifestación están sabiendo lo que realmente se está solicitando. Recién se acercó una de las representantes y fue ahí que nos expusieron cada uno de sus pedidos.